La Virgen de Cobadonja Con sus ganas fue a esperar a la reina mexicana, la Virgen del Tepeñá. Cuentan que la macarena de dos trenzas se peinó, con su reboso terciado verde, blanco y colorado, en China se convirtió. En el corazón de España, riega sus rosas Juan Diego, rosas que cortó en la viña, llenas de luz y de fuego. Tocan gaitas y tambores a la reina mexicana, que morena y que bonita, la Virgen Guadalupana. España entera la adora, España entera la clama, España entera le dice, sube al trono mexicana, y suenan coplas al viento, panderetas y guitarras, y se florecen claveles por donde la reina pasa. Vasconia, Asturias, Bradilla, Castilla, León, Valencia, y Córdoba la sultana, todas cantan a la reina, la Virgen Guadalupana. En el corazón de España, riega sus rosas Juan Diego, rosas que cortó en la viña, llenas de luz y de fuego. Tocan gaitas y tambores a la reina mexicana, por morena y por bonita, le han hecho un trono en España. ¡Ale!